Portamacetas con ruedas Hola, buenos días. Hoy les vamos a enseñar cómo hacer un portamacetas con ruedas. ¿Por qué se nos ocurrió esta novedad? Simple, para poder trasladar la maceta de un lugar al otro sin necesidad de cargarla. Es muy simple y fácil de hacer. Vamos a agradecer a los productos Talkit que con ellos los podemos hacer. Toda la gama de accesorios y ustedes también lo podrán realizar. Las herramientas que vamos a utilizar para hacer este portamaceta son las siguientes. Metro, lápiz de carpintero, lesna, tornillos fix, escuadra, pincel, barniz, mechas de acero rápido, punta de atornillar, trozo de lija, sierra circular con dientes de vidia y vamos a utilizar herramientas eléctricas. Un taladro con variador de velocidad para poder agujerear y luego atornillar. Una lijadora y una sierra circular. El primer paso que tenemos que hacer es el siguiente. Ir a una maderera y comprar un listón de madera de una pulgada por dos pulgadas. El listón viene de tres metros. Lo que nosotros vamos a hacer es cortarlo a 33 centímetros. Siete trozos de 33 centímetros para poder armar el portamaceta. Pasamos a trabajar. Ya tenemos las siete tiras cortadas. Lo que tenemos que hacer ahora es ubicar cinco en forma paralela dejándoles aire entremedio. Y dos transversales para sostener las otras cinco. Estas dos transversales son las que van a servir de base para después colocar las ruedas. Ya tenemos la estructura armada. Lo que vamos a hacer ahora es lijarla y ya barnizarla para luego colocarla en las ruedas. Hemos terminado de colocarle las ruedas. Las ruedas las pueden comprar en la madera junto con la madera. Recuerden que este tipo de proyectos o trabajos los pueden realizar ustedes mismos en su casa utilizando los accesorios Tokit. Recuerden también que Tokit les puede reponer el accesorio utilizado una vez que ustedes manden una foto del antes y después del proyecto. Nos vemos en la próxima.